¡Vámoslo a Nucú! 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 Y como es que seguías también? ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Puedo esperar un minuto? Espera un minuto ¡Ah! 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 ¡Ahí está a fuego! ¡Tanía! ¡H stato el tráfico! ¡Securidad de 189! ¡Aquí está! ¡Pues el tráfico! ¡Aquí está! ¡Pues el tráfico! ¡Aquí está! ¡Tampoco de 20%! ¡Pues el tráfico! Ahí, un clave, un clave Puey, este coche está mal ¡Suscríbete! 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 Hecho, ¡esca y você no viste! ¡Eles son un jugador de PC no son de PlayStation. ¡Ah! ¡Eso es como te decía! ¡Vamos a jenarros del PS... ¡Esa es locura! ¡Tam presidenta! ¡Me estoy recordando! ¡Me estoy listo! ¡Mas tú! ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? ¡Suscríbete! 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 ¡Ah, caralho! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!